Hola a todos, soy Runa Duna, pero pueden llamarme solo Runa. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis todos? Espero que estéis muy bien. Pues nada, aquí a desaburrernos un poco. Y nada, en el vídeo anterior pues os había presentado mi pareja que es de México. Hola, mucho gusto, ya saben quién soy, desde México. Pues nada, ahora vamos a hacer la reacción de Reme pero el ending, porque pues lo que os he estado comentando en el anterior vídeo, que es una canción, bueno, un anime que nos ha gustado mucho, es muy bonito, bueno, ya lo había visto, que ese me lo recomendó. Y quería reaccionar ya de paso con el ending para tener un bonito recuerdo también juntos. Y aparte me hacía ilusión presentarlo en el canal. Y pues nada, vamos a escucharla esta vez en cuatro idiomas, porque creo que es un ending que no se ha traducido mucho. No lo encontraron ni en español, ni en inglés, ni en alemán, ni en francés. Yo creo que ya dejaban la versión original. Así que nada, vamos a probar qué tal está hecha en estas cuatro versiones y decimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien. ¡Qué bonita! ¡Uy, se ha que hay un vídeo mío! Pues nada, ya hemos escuchado la versión original, la japonesa. Está muy bonita, es una canción muy alegre, que es lo que también estaba diciendo, que me hace gracia que estabas viendo un capítulo llorando, y terminaba y de repente te ponían esta canción que decías, no tiene nada que ver. También aquí son dos voces y entonces no sé si hacen que también es Remy y el Matia, ¿no? Sí, otro personaje de la serie. Entonces no sé si también es aquí lo mismo pero es que oigo las voces muy femeninas. Sí, sí, se nota que son femeninas las dos voces. Muy femeninas, la verdad. Yo, sinceramente, yo aunque escuché a un niño de nueve años yo no escucho ese tipo de voz. Se suele oír dulcecita, pero yo no le oigo la voz de niña. Es que por lo regular siempre es así que utilizan voces de mujeres porque son más... Sí, son más versátiles a la hora de hacer voz más juvenil. Sí, y es cierto, las japonesas son unas cracks pero siento que aquí no le han hecho que se apegue mucho la voz a Remy que es lo que digo, a lo mejor luego se acostumbra y se dice está bien, pero yo mirándolo de forma ajena la noto muy femenina las voces, las dos tanto de Matia como Remy porque Matia creo que es un poquito más grande que Remy y también le ha escuchado muy femenina. Pero es cosa mía, supongo. Pero nada, está muy bien la canción, muy bonita y muy alegre. Y también me he dado cuenta que por ejemplo aquí los ladridos del perro suenan muy fuertes. Ya nos daremos cuenta de en la versión latina que están más flojitas pero han puesto otras cosas. Otros detalles. Ahora vamos a escucharla en versión indonesia porque es la versión que he encontrado así que vamos a ver si es de la misma base o es otra. ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 porque me han gustado todas y mira que estoy basada en la latina pero esta no siento que yo la latina por encima de todo me gusta mucho las cuatro versiones la verdad pero esa es mi opinión no sé cuál es la vuestra la tuya cuál es no está bien o sea yo digo que al final te dan alegría que es lo que pasa en la latina porque yo he visto nada más la latina pero si al final ese es el mensaje que te quiere dar como alégrate después de llorar y después de todo de que vivamos en la mierda pues hay que seguir para adelante y con alegría no sé qué opinaréis vosotros si habéis escuchado este ending o no pero bueno aquí estoy yo para hacerlo conocer y que me deis vuestra opinión por nada es un vídeo breve pero queríamos hacerlo dale un buen like que se suscriban y suscríbanse ponga tu comentario también a ver qué les parece y cuando hago esto que es qué es no lo recuerdo no es fan en mi vídeo sí pero me estoy quedando mal la verdad a que la sigan en instagram en runaduna exactamente ahí os espero y esas cosas pues nada a cuidarse mucho y nos vemos en el siguiente vídeo vale venga hasta luego hasta luego hasta luego ya y y y y y